Si te indican esas que venden por ahí en los puestos legales Que le van a la pube y que vaca no vengan por ti Que somos millones de años y acabo de comprar la crema central Y de estos cabrones me quieren matar La vida es una y la tengo que aprovechar No sé si esto es un sueño o será real De irme por otro mundo te quiero probar Cuando muera yo no sé pa' dónde voy Si pa' el cielo o pa' el infierno me quedo donde estoy ¿Para una mañana solo quince noi? No a canviar ya sé qué soy Pero ahora estoy». Gracias por ver el video. 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 Gracias.